Hola, me llamo Sofie Cruz, tengo 5 años, soy ciudadana americana de raíces mexicanas. Vivo en Los Ángeles, California, en el corazón de la agricultura. Mis padres son indígenas de Tuxtepec, Oaxaca, México. Papa Francisco, te quiero contar que mi corazón está muy triste porque tengo miedo de que un día el ICE deporten a mis papás. Yo tengo derecho de vivir con mis papás, yo tengo derecho de ser feliz. Mi papá trabaja muy duro en una fábrica galvanizando fierros. Todos los inmigrantes como mi papá alimentan este país, por lo tanto merecen vivir con dignidad, merecen ser respetados, merecen una reforma migratoria porque a mi país le conviene y porque se lo han ganado trabajando muy duro en la pizca de naranja, cebolla, sandías, melones, espinaca, lechuga y muchos vegetales más. No te olvides de nosotros los niños, ni de aquellos que sufren porque no tienen a sus papás, por la guerra, por la violencia y por el hambre. Hola.